La maestra fue identificada como Lourdes Noemí Rodas, quien presuntamente se encontraba bajo efectos de alcohol el pasado 5 de octubre en el interior de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cacerío Los Molinos de Aldea San José Caben de San Pedro Zacatepeques. Según el director departamental de Educación, luego de conocer el informe circunstanciado, será el Departamento de Asesoría Jurídica quien determine el proceder de la denuncia pública, pues hasta el momento no existe denuncia formal de algún padre de familia. Las evidencias están a la vista, pero nosotros tenemos que, no podemos adelantar criterios porque debemos circunscribirnos a lo que establece la ley y hay procesos, hay plazos y en esos mismos procesos y plazos estaremos actuando como corresponde administrativamente. De hecho es el supervisor la primera autoridad, ¿verdad? Es la primera autoridad del distrito a que corresponde, quien tendrá que, ya se constituyó, ya nos enteramos, vimos por los medios de comunicación televisivos lo que ocurrió y él, como lo manifestó, yo me sumo a esas declaraciones que se iniciarán, se iniciarán las acciones administrativas correspondientes apegadas a la ley. Por su parte, el supervisor educativo Julio Orozco señaló que ha hecho llegar el informe requerido del caso y de comprobarse los hechos, la docente que aparte es señalada por la comunidad de agredir a un estudiante, podría hasta ser destituida. Pues eso va a depender de asesoría jurídica, ¿verdad? Del análisis que ellos hagan también y puede ser, pues sea un proceso de destitución, una sanción disciplinaria, que eso ya depende de asesoría jurídica. Según la supervisión educativa que tiene a su cargo este establecimiento, un día después de los hechos, fue citada la supervisión donde se le suscribió un acta, mientras que los días viernes y este lunes se ausentó de sus labores en la escuela para dialogar con las autoridades de la Dirección Departamental de Educación. Y el día martes cuenta con un permiso, ya que se tiene que realizar un chequeo médico en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix de la ciudad capital. Finalmente, este lunes logramos comunicación vía telefónica con la maestra señalada. Sin embargo, nos respondió su señora madre indicándonos que algún día darían declaraciones y que tomarán acciones legales en contra de los periodistas por haber publicado la noticia. Yo a mi hija la defiendo a capa y espada porque la vieron como una criminal. Eso no se hace. Es que nosotros vamos a tomar cuestiones legales. Solo vamos a terminar los trámites administrativos y nosotros vamos a proceder por la vía legal, especialmente en contra de la persona que llamó, que ya sé quién fue, que fue la Gilda. Ella fue la que los llamó. No sabemos, señor, porque nosotros estamos cumpliendo con comunicarnos con ustedes para ver si nos dan la entrevista. No queremos saber nada. Porque según la ley, ustedes tienen derecho de aclaración. Si usted dice que no. Pero lastimaron los sentimientos de nosotros como familia. ¿Usted se imagina qué fue lo de sus hijos? ¿Mirar eso? No. Tal vez algún día, tal vez. Pero de momento no. Muchas gracias, caballero. Está bien, señor. Buena tarde. Le recordamos a la población en general y a nuestra audiencia que estamos realizando un trabajo informativo, sin fines de lucro y objetivamente. Además que esta publicación se basa en fuentes oficiales y versión de padres de familia, así como de autoridades comunitarias. Un reporte de Alejandro Orozco y Whitmer Barrera.